¡Buenos amigos! ¿Qué tal estáis? Un día más, bienvenidos a Google Play. Estamos ante la nueva actualización de uno de los juegos más populares de Roblox y este es Visual Simulator. Volvemos en la cuarta parte de este pedazo de guía, así que no os perdáis todos los secretos, trucos y curiosidades de este pedazo de juego. En el día de hoy vamos a enseñar todas las novedades, cómo completar misiones, explicaremos el tema de las Nectar, así que si no te quieres perder todas las partes de esta pedazo de guía de Visual Simulator, dale like, suscríbete y ¡empezamos! De hecho, como hemos farmeado mucho, podemos construir estas siguientes macetas, la Candy Planter y la Taki Planter. Esto crece cada 8 horas, recolecta sobre unos 15 millones de polen, garantiza Field Dice y Sunflower Seeds, o sea, lo que son las pipas. Y esta, por ejemplo, garantiza Coom Drops y Jelly Beans, que nos va también bastante bien. O sea, cada una tiene lo suyo y esta crece cada 4 horas. Podemos comprar tantas como queramos, podemos utilizar y combinar lo que queramos para conseguir los siguientes objetos. La Taki Planter vale 50 millones de miel, crece 25% más rápido, así que la vamos a comprar. Hacemos esto. Una de las curiosidades de la Precisevi es que de vez en cuando hace este ataque, que señala como 3 zonas y si damos allí, pues podemos conseguir más objetos. Y los globos de vez en cuando también salen y si vamos encima de su sombra, conseguiremos esto de aquí, que es el Balón Aura, que nos da 1x1,1% de polen, 1x1,1% de flores azules y un 1% de miels de las tokens, desde las tokens, o sea, está muy muy bien. De vez en cuando también aparecen de diferente color y aparecen las doradas. Mirad, aquí empiezan a haber Push Rooms, estas son las setas que os estaba comentando, y como veis, cada vez que las derrotamos y van a la siguiente zona, pues estas suben de nivel, ¿veis? Aquí tiene el temporizador y el nivel de Nectar que tenemos que conseguir. Como veis, están saltando un montón. Vamos a intentar que suban a nivel 15 o así. Aquí ya es de nivel 3 y tenemos que hacer 50 de polen. Vamos a ver dónde salta. Ahí está, se ha quedado en la misma zona. Vale, esta vuelve a irse. De vez en cuando aparecen de diferente tipo, con la capa de diferente color, y estas significan que son de otro rango. Esta acaba de ir a este lado aquí. Ya empieza a saltar bastante. Si las perseguimos, pues veremos que están subiendo ahí de nivel 4. Es un poco rando donde va. Cada vez que las consigamos derrotar, pues nos darán objetos especiales. De momento esta tiene buena pinta. De hecho, hay las comunes, que son las que acabamos de ver, que son de marrón pálido o amarillo beige. Luego tenemos las raras, que son plateadas, gris. Las épicas, que tienen la tapa dorada. O sea, lo que es la capa de arriba. Las legendarias son de color azul o blanco. Y las míticas son de la capa púrpura. Y que son bastante difíciles de ver, pero sí que suelen aparecer. Muy rara vez, pero aparecen. Como veis aquí los globos dorados. Si nos ponemos encima y hay bastantes globos, como por ejemplo estos de aquí, veremos que hay un x3 de ahora y aumenta el poder que estamos consiguiendo. Y aparte, estamos aumentando nuestro globo, que es el blessing. Porque aún no hemos vaciado la mochila y tenemos el tiempo que haga falta para hacer que esto suba. Si queremos una mítica, pues activamos esta opción que os he dicho antes. Esta de aquí. Y la transformamos. Vale, si vemos que no de esto, pues compramos en esta tienda. Vamos para allá, compramos un montón. Y a ver qué tal. Podemos comprar por 100 millones. Vamos a comprar solo 10 millones. O así. Probamos ahora. Tenemos 10.000 Royal Jailies. Y la Shocked Bee era. Vale, vamos para allá. Vamos aquí. Y... Ahí tenemos una Precisebi. Que es la abeja nueva que acabamos de tener. Si queréis que esta se transforme en Gifted. O bien podemos comprar esto de aquí. La Star Jelly esta. O hacer lo que son las Star Jellies. Esto de aquí. Para que salga una abeja Gifted Random. Esto de aquí. Que son con 100 Royal Jailies y 3 Glitters. Si tenemos un montón de estas, pues podemos conseguir lo que son las abejas míticas en Gifted. Pero lo que pasa es que tenemos que gastar muchas Glitters. Y para conseguir Glitters, deberemos utilizar muchas Lunas y las semillas estas. De momento nosotros estamos avanzando bastante. Estamos en varias misiones ya acabándolas. Y estas son. La del Berry, Mary, Berries. Que nos falta por recolectar una hora de Refreshing Nectar. De las macetas. Recolectar 50 Blue Berries. Que esto lo podemos conseguir fácilmente en esta zona. En las flores azules. Matando a los... A los Beatles. Vamos aquí. Y ahí nos dará. O si no, plantando directamente un árbol, una semilla. Y las podemos conseguir fácilmente. Rellenar. Luego tenemos 50 toques del Sprout. Que son los árboles estos. Que vamos... De hecho vamos a hacer una. Aquí está. Con las Magic Bean. Lamos aquí. Y... Ahí está. Si lo combinamos con el Tornado. Lo recogeremos súper rápido. Si conseguimos esto. Vemos como vamos rellenando ahí. El tema de las Blue Berries. Y encima completamos dos misiones a la vez. Ahí vamos consiguiendo. Muchas más. Tenemos que conseguir. En total. Bien. Ya lo hemos conseguido. Bueno amigos. Pues estamos empezando esta nueva parte. La segunda actualización de Visual Simulator. Han incluido nuevas cosas. De momento yo he avanzado bastantes misiones. Y por el momento estoy en una. Que nos ha dado el... El... Este que ha salido de Navidad. El BBR. Y estamos haciendo una de... Recolectar 4 horas de Migranting Nectar. Vamos a explicar cómo funciona. Porque en las otras guías no enseñamos cómo completar cada una de esas zonas. Y es básicamente lo siguiente. Vamos a hacer un pantallazo. Hay diferentes tipos de Nectar. Hay el Refreshing. Que estamos viendo aquí. El Comforting. El Satisfying. El Motivating. Y el Inmigrating. Para conseguir cada una de estas Nectar. En según qué misiones. Deberemos ir en unas zonas específicas. Y además poner un Plastic Planter. Que sería una de estas cosas que estemos viendo aquí abajo. O si no. Os lo enseño en el menú. Para que lo veáis mejor. Estas macetas de aquí. Y si las ponemos en estas zonas que os voy a enseñar. Pues conseguiremos farmear diferentes tipos de Nectar. Para completar las misiones. Si queremos conseguir la Refreshing Nectar. Deberemos ir a la zona de flores azules. A la zona de las fresas. Y a la zona del coco. Alguna de estas. Ir a alguna de estas zonas. Y plantar un planter. Y estar allí farmeando durante el tiempo que requiera. Para completar la misión. Si queremos la de Comforting. Que es esta de aquí. Deberemos farmear en la zona del Dandelion. O la del Bambú. O si no. La del Pino. Si la misión nos pide el Satisfying Nectar. Deberemos ir a la zona del Sunflower. O a la zona de la Piña. O si no. A la zona de la Calabaza. En cambio. Si queremos el Motivating. Iremos a la zona. O bien. A la zona de Chapiñón. O bien. A la zona de la Araña. A la zona del Caracol Gigante. O si no. A la Rosa. Donde están los Escorpiones. Si nos pide la misión. Que hagamos de. Reconlectemos de Invigorating. O bien. Deberemos ir a la zona del Pétalo. Del Cloverfield. Donde está el Oso Marrón. O bien. A la zona del Cactus. Arriba la montaña. O si no. Donde estoy yo ahora mismo. Que estoy haciendo esta misión. A la zona del Pepper Patch. A la zona de los Pintos Rojos. De hecho. Si miramos aquí arriba. Veremos que estamos recolectando Satisfying Nectar. Invigorating Nectar. Tenemos un. Se ha activado este Turbo. Porque hemos puesto la planta aquí. Y veremos como poco a poco se va rellenando. Se va farmeando así poco a poco. Pues se va haciendo. Como novedad también. En estos días ha habido 1x2 en Visual Simulator. Por la actualización número 2. De hecho lo podemos ver aquí arriba. Es el Honey Day Event. Y esto acabará dentro de poco. Esto es una promoción que hizo el creador de juego. Para que más gente pudiera farmear súper rápido. Por ejemplo 1x2. Entre las novedades es. Como el año pasado. Es que si nos vamos a la zona 30. Veremos que han puesto. Lo que sería. Lo que sería el Belén de Visual Simulator. Y además las misiones de NPC de Onet. Ahora en breve. Enseñaremos en qué consiste. Y veremos qué pasa cuando lo consigamos. De hecho. Es igual que el año pasado. Cada vez que lo conseguimos. Si completábamos la misión. Pues aparecerá aquí una abeja. Que se representa como sería el niño Jesús. En la próxima parte. Ensearemos todo lo que nos hemos enseñado. En esta. Completaremos más misiones. Y enseñaremos cómo farmear súper rápido. Para completar todas las misiones. Así que dale like. Suscríbete. Y nos vemos en la siguiente parte. Muchas gracias.